Música Peleadores de Coatzacoalcos consiguen medallas en el Campeonato Nacional de Artes Marciales Mixtas efectuado en Monterrey Además, la Academia de Baloncesto Halcones de Jalapa continúa con intenso trabajo con sede en el gimnasio Allende de la capital veracruzana Todo esto en Más Deportes enseguida por la señal de TVMás Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía a través de la pantalla de TVMás Y bueno, pues con Más Deportes vamos a iniciar con la información deportiva Y le comento que el director del Instituto Veracruzano del Deporte, José Nava Lozano Platica sobre el balance y las proyecciones de los deportistas veracruzanos en los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos París 2024 Tuvimos la fortuna de tener representación veracruzana en esos Juegos Olímpicos En el caso, por ejemplo, de Crisanto Grajales que está en sus cuartos Juegos Olímpicos nuevamente Y tuvimos también representación en lo que es canotaje, en la marcha de 20 kilómetros Y la verdad nos da mucho gusto que nuestros atletas pues hayan tenido esa fortuna Obviamente los resultados como tal de subir a podio no se pudieron dar Pero es un trabajo, es un trabajo constante Que sabemos que ellos, a su vez de los jóvenes, pues seguirán buscando nuevamente estar en Los Ángeles en los próximos Juegos Olímpicos Además, José Nava nos comenta las proyecciones de los Juegos Paralímpicos de Veracruzanos dentro del IBD En este caso, nuestros paratletas ya se encuentran algunos ya en París En el caso, por ejemplo, de Nelly Miranda que está nuevamente buscando dar resultados Y esperamos, como siempre, que nuestros paratletas pues nos den esa satisfacción Ese logro de traer buenos resultados para Veracruz y para México, obviamente El deporte en Veracruz se encuentra creciendo Ya que este año se obtuvieron buenos resultados en la justa deportiva de nacionales CONADE Superamos el lugar del año pasado, que era el lugar 13 Escalamos un peldaño en el lugar 12 Y subimos en medallas En el caso del año pasado, el año CONADE 20-23 fueron 185 Este año 189 medallas Si superan igual los oros En cuanto a 23 fueron 45 Este año, si no estoy mal, 49 medallas de oro El deporte en Veracruz está mejorando Las asociaciones están haciendo lo correspondiente Entrenadores, atletas y familia Quienes apoyan a sus hijas e hijos Hacen crecer el deporte Para más deportes, Roxana Suárez Y en los Juegos Paralímpicos en París 2024 Dieron inicio el pasado miércoles 28 de agosto Y culminarán el domingo 8 de septiembre La delegación mexicana Bueno, pues desde luego está conformada con también integrantes veracruzanos Les recuerdo quiénes son En la paranatación Nelly Miranda Naomi Sommellera Así como Diego López En el paratletismo Se encuentra Rodolfo Chesani Eliezer Gabriel Buenaventura Y María Estela Salas Entonces, bueno, pues esta Es en cuanto al tema de los veracruzanos Que tendrán actividad en este evento de las Paralimpiadas Allá en París 2024 Por otra parte, también le comento que La nadadora mexicana Aide Vivian Aceves Nadó la primera medalla para México Ya en esta competencia Esto en los 100 metros dorso Categoría S2 Estos Juegos Paralímpicos París 2024 Y mi compañera Lucero Muñoz Ya está lista para compartirnos más deportes Lucero, buena noche ¿Qué nos tienes preparados? Alan, buenas noches Vamos a continuar platicando de la información deportiva del día de hoy Y fíjense que la Academia Gladiadores de Coatzacoalcos Obtiene medallas en el Campeonato Nacional de Arters Marciales Mixtas Este evento fue efectuado en Monterrey, Nuevo León Nutrida cosecha de medallas Registró la Academia Gladiadores de Coatzacoalcos En el Campeonato Nacional de Artes Marciales Mixtas Efectuado en Monterrey, Nuevo León Cinco metales de oro, trece plata y cinco de bronce Conquistó la organización Veracruzán En el evento avalado por la Federación Mexicana de la Especialidad Colocándose como la segunda mejor escuela del estado Que acudió a la versión que congregó a cerca de 900 contendientes del país En este año, el centro de la zona sur participó con un contingente de 17 peleadores de categorías principiantes y avanzados Delegación de la que sobresalieron Alejandra Murcia y William Velásquez Quienes se agenciaron preseas oradas Primero me concentré, primero que nada respiré Me tranquilicé en mis pocos nervios que tenía Y sabía por lo que iba, que era por la medalla en primer lugar Y gracias a ella me ayudó igual mi coach que me estuvo apoyando Y gracias a él pude ganar mi primer lugar Me fue muy bien, tuve resultados mejores de los que esperaba La verdad es que es mi primer nacional en avanzado Fue un poco más difícil que los demás Fran Hernández, director de la agrupación Calificó como buena la actuación del representativo Fue una muy buena actuación De todos Llevamos un total de 17 competidores Nos trajimos 13 preseas 5 doradas 3 de bronce 3 de plata Y 5 de bronce Entonces fue un resultado bastante positivo Bastante alentador De hecho, gracias a Dios Nosotros en el podio estatal como academia Quedamos en segundo lugar En cuestión de calidad de medallas Únicamente superados por la academia de Evolution Que llevó 7 preseas doradas Pero fuimos la academia con más medallas que se trajo Y con un mayor porcentaje Porque a pesar de que las demás academias tuvieron más medallas Llevan más competidores Nosotros el 90% aproximadamente Fueron los que trajeron medalla Finalmente Hernández Informó que en los venideros meses Afrontarán un nuevo compromiso Ahora De la disciplina de Jiu Jitsu Enrique Martínez, RTV Baseportes Y la academia de baloncesto de Halcones de Jalapa Continúa con la preparación de deportistas En diferentes categorías Excelente trabajo se realizó Al iniciar la semana Sus actividades La academia de básquetbol Halcones de Jalapa En su sede El gimnasio Allende De esta ciudad Trabajos a cargo de profesionales En la materia Casi haciendo una labor personalizada Si tuvimos una muy buena respuesta Desde un periodo de vacacional Llegaron varios niños Este Trabajamos muy dinámico Para que los chicos Se volvieran a reactivar ¿No? De este periodo Vacacional Si trabajamos Un poquito más de coordinación Un poquito de trenzas Para que los niños Este Aprendieran un poquito más Y bueno Fue un poco Un poco más dinámico Que otras veces ¿Cómo señalamos el trabajo A cargo de coach Profesionales Del deporte ráfaga Que han logrado triunfos Importantes A nivel local Estatal y nacional? Bien El coach principal Fue el coach Abel Parra Que ya lo conocemos De asistentes Estuvo Jugadores de la academia Que fue Mauro y Paulo La coach Diana Y un servidor Arturo Chimal Bien Tenemos ahorita en puerta En un mes La copa Telmex Con los equipos representativos Y la mayoría De las categorías De academia De selección Van a estar representándonos Jiménez Chimal Ratificó Que se han conseguido Buenos resultados A nivel nacional Con los equipos De la rama femenil Con los que se sigue El proceso de preparación Para seguir cosechando Buenos resultados Así como en las quintetas De la rama varonil Para ERTV Más Deportes En cámara Daniel Falfán Informó Carlos Serrano Bazán Esta es la información Deportiva por mi parte Alan regreso contigo Y con Más Deportes Muchas gracias Lucero Y bueno pues En otros temas Le comparto Que la unión De clubes competitivos De Taekwondo Del estado de Veracruz Realiza un entrenamiento De selección Esto con sede En Coatzacoalcos La Academia Nacional De Taekwondo Dragones De Coatzacoalcos Albergó el entrenamiento De selección De combate Para la zona sur Convocado Por la unión De clubes competitivos De Taekwondo Del estado De Veracruz Concentración En la que femeniles Y varoniles De distintas categorías Trabajaron Por más de dos horas Diferentes aspectos Previo a su intervención En próximos clasificatorios O torneos nacionales Apuntó Juan Carlos Ortiz Secretario De la asociación El sur siempre Se ha caracterizado Por tener Muy buenos atletas Son atletas Físicamente muy fuertes Independientemente Que estén a nivel Dermales Permite Pues su desarrollo Aerobio Ser Explotarlo al máximo Y más que estamos A un tiempo Los estatales Son aproximadamente En enero Febrero Y esto nos permite Llegar En una buena forma Y teniendo una base Para eventos regionales Y nacionales Tener todos Una misma estructura Esta vez Cerca de 40 Taekwondoines Locales Y de San Andrés Tuxtla Atendieron el llamado Aseguró Jesús Fermán García Coordinador De la actividad Al tiempo Comentó Que contaron Con el apoyo De integrantes El cuerpo De jueces De la entidad Más que nada Estamos trabajando Estrategia De combate Estamos Apegándonos Totalmente A la competencia Ahorita En esta ocasión Bueno Pues gracias a Dios Contamos con algunos jueces Que nos están apoyando En esa parte Para llevar la guía Del combate Y sea un poquito Más acercado A la competencia Se prevé Que en las siguientes Semanas Se realice otra sesión Similar En algún punto De la región Enrique Martínez RTV Más deportes Bien Seguramente usted Notó el par de trofeos Que tenemos Dentro de la escenografía Del estudio De más deportes Y esto es porque Recibimos Al equipo de Halcones UV De fútbol americano Esto en la categoría Preinfantil 6-10 años Que nos vienen A compartir Parte de sus logros En este 2024 Y también De lo ocurrido El año pasado 2023 Porque son bicampeones Entonces bueno Pues para ello Le presento a Alejandra Beltrán Quien es manager Del equipo Bienvenida Buenas noches Gracias por estar con nosotros Y también Omar Sánchez Él es coach De el equipo De Halcones UV En esta categoría Preinfantil 6-10 años Y bueno pues Bienvenidos Arrancamos Por cierto también Están los chicos Están los chicos Aquí en las gradas En el foro Así que bueno Pues también están Los padres de familia Ahí los está usted viendo A todos los pequeñines Ahí si pueden levantar Su manita para saludar También están los padres De familia Ahí si La producción nos regala Ahí con los padres De familia Que también nos están Acompañando Pero bueno Pues iniciamos con esta entrevista Antes que otra cosa Pues felicidades Por un bicampeonato Y en una manera invicta Me gustaría iniciar Con el coach Omar Sánchez Que nos platique Pues esta aventura Que ha sido a lo largo Bueno más años Pero en estos últimos dos años Con grandes logros Antes que nada Pues quiero agradecer El espacio Para dar gracias A todos A los padres de familia Sí a toda la comunidad Y a toda la comunidad De Alcón De la Universidad De Veracruzana Pues iniciamos Es un proceso Que se lleva Desde 2023 Estos niños Tienen una continuidad De preparación Continua Y constante La verdad Han adquirido Mucha experiencia Y es muy importante El trabajo De mis demás compañeros Entrenadores Que nos comparta Un poco acerca De lo que implica Trabajar Con niños Porque muchos de ellos Tal vez su primer contacto Con el deporte Ha sido justamente El fútbol americano Platicando con muchos Entrenadores De diferentes disciplinas Nos dice que uno De los mayores retos Para un entrenador En etapas iniciales Es conseguir Que el niño Se enamore del deporte Pues la clave Es brindar la confianza Brindar la confianza A ellos Que tengan Ese acercamiento Con nosotros Como entrenadores Darles las herramientas Y más que nada La comunicación Perfecto también Bueno desde luego Ya le presenté Alejandra Beltrán Alejandra bueno Pues ella es manager Y platicaba con ella Previo a esta entrevista Y le decía Bueno pues con toda Lo menos Pues es que Manager cuáles son Sus funciones Pero bueno Ya me lo explicaba De manera detallada Es una mami de familia Que tiene también un hijo Que juega de fútbol americano Y usted está responsable Del grupo De esta categoría 6-10 años Platíquenos un poco Lo que ha representado Esta aventura para usted Para mí ha sido muy Placentero Ver a los niños Crecer Desarrollarse Y como han ido Mejorando sus técnicas Y se han convertido En mejores jugadores O sea De verlos Niños inseguros Que llegaban Con algunos temores Y ahorita son Unos verdaderos campeones Ahora que ha podido Bueno su hijo Ya está en otra categoría Pero que ha podido Ver como ha influido De manera positiva El fútbol americano En el crecimiento De su hijo ¿Qué nos podría compartir Al respecto de eso? Bastante Yo diría que Más que nada Fijarse una meta Y tratar de cumplirlas A jugar en equipo O sea Socializar Y saber que Él también tiene Una responsabilidad Dentro de su equipo También de apoyarlos Y para llegar A cumplir sus metas Y el trofeo Que usted ve Del lado derecho Bueno pues está Pues está calientito Porque lo acaban De obtener Las buenas El pasado Domingo 18 de agosto Pues una final Contra Frailes de Tepeyac Frailes de Tepeyac ¿En dónde se jugó? ¿Cómo les fue En esta final? Pues ganamos 36-6 Ok Sí Somos una categoría invicta Desde 2023 No hemos perdido Ni un solo juego Sí La verdad Sí es de reconocer El trabajo en conjunto En la confianza Que se hace Día a día Y el esfuerzo Que hacen los padres Bueno pues también Como ya lo vio Usted en la pantalla Están los pequeñitos Aquí en el estudio De Más Deportes Así que les vamos a pedir Por favor Que se vayan presentando Nos van diciendo su nombre Por favor Por ahí su apodo O la posición que juegan Por favor Si podemos empezar Por allá Por favor Hola soy Hormiga Y Hormiga Liam Ignacio Perfecto Ahí sí podemos pasar El micrófono Bien Muy bien Liam Posición Receptor Perfecto Pasamos el micrófono Por favor Hola soy Jorge Owens Estelles Linebacker Y corredor Hola soy Mateo Big Mat Castañeda Coreback Y receptor Soy Matías Ceto Amantes González Busch Y soy Linebacker Hola me llamo Diego Azaela Aguilar Contreras Y soy Línea Hola soy Fernando Méndez Y posición A la defensiva Derecho Soy Aldo Aldo Vesbello Cornet Hola soy Héctor Leonardo Roa Barradas Juego De Corredor Y receptor Hola Soy Lian Mateo Galicia Peñalosa Receptor Y Corner Hola soy Caco Soy Sexty Y Corner Hola me llamo Santiago Hernández Y juego De Coreback Y Corredor Bueno pues un Aplauso Para estos Pequeños Por favor Parte Los padres De familia También De su Coach Y la Mánager Que nos Felicitamos Por este Campeonato Y bueno pues una Última Preguntita Pues una Última Intervención Coach Para que Pues despedirnos Que nos Comparte un Poco acerca De que Días Están Trabajando Como la Gente Que Está Interesada Se puede Pueda Acercar Con Ustedes Para que Pues los Niños Puedan Entrar En Formación De la Mano Del Fútbol Americano Si Claro Pues hacemos La Invitación Ahorita Estamos En Proceso De Descanso Regresamos Ahorita En Septiembre Los Días Lunes Miércoles Y Viernes De Seis A Ocho Vamos A Trabajar Tocho Bandera Pues Ahí Está Una Categoría Ganadora Un Equipo Ganador Representativo No Solamente De Jalapa Sino De Todo El Estado Y Ahí Está La Invitación Para Que Formen Parte De De Los Salcones De La Universidad Veracruzana Esto En su Categoría Preinfantil Y bueno Pues nos tienen preparada También Una sorpresa Padres de Familia Y Los Pequeñitos Porque Van A Regalarnos La Porra Con La Que Se Presentan En Los Partidos Así Que Pues Ahí Si Nos Puede Hacer El Favor La Coordinadora Por Favor Para Dar La Indicación ¿Quiénes son? Los Salcones ¿De Que Venimos? A Ganar ¿Y Cómo Ganaremos? Luzo 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 Perfecto Ahí están Estos Niños Que Representan La Alegría Y La Disciplina Muchísimas Gracias Así Despedimos A la Categoría Pre-Infantil 6-10 Años De Alcones V Así Como Alejandra Beltán Manager Del Nosotros Y creo Culminaremos Si Dios Permite Culminaremos El año Estando En la Convención Internacional Del CMV En Alemania Se está conformando El cartel De pugilistas Que será A nivel Nacional El enfrentamiento Con dos peleadores Que tienen Buen nivel Hay más planes Para el próximo Año Yo creo Que Pusimos La muestra De que En Orizaba Se pueden Hacer Grandes Eventos Como el Pasado Que tuvimos Aquí en Junio Y ya Para el Próximo Año Pues tenemos Un evento Ya programado Por ahí Del mes De marzo Que también Será de corte Académico Pero más bien En el área Del boxeo Femenil Que tanta Controversia Y tantas También Satisfacciones Le ha dado El boxeo Mexicano Además Se le estará Dando la Oportunidad A pugilistas Locales Para demostrar Su talento Arriba Del cuadrilátero Antonio García RTV Más deportes Le comparto Que el atleta Diego Campos Destacó En un evento De físico Constructivismo Esto con Sede en Francia Alternan sus estudios En la facultad De nutrición De la universidad Veracruzana Diego Rafael Campos Aguilar Quien ha logrado Importantes resultados En eventos De físico Constructivismo Entre ellos Un buen sitio En un evento Celebrado En Francia Fue En la ciudad De México El 26 de mayo El cual Fue impartido Por la federación ICN Si Si exacto La verdad La preparación Fue Muy Muy estricta Porque Íbamos a ir A lo grande Y ganamos A lo grande Y dimos todo La verdad La deshidratación La dieta El dejar De comer No tuvimos Ni una comida Libre Durante Un gran Lapso De tiempo El alumno Del tercer semestre De la facultad De nutrición De la UB Llega De tomar parte En un evento Internacional De físico Físico culturismo Con buenos resultados Si claro En la UB Ahí estamos Estudiendo nutrición Si claro Fue En Francia En el evento Impartido Por la federación ICN Junto con La federación WLNB A nivel nacional En la competencia Internacional De físico Culturista Natural Oriundo De Chiapas Se ubicó Entre los 10 Primero lugares Y señaló Que sería importante Que este deporte Se implementara En la universidad Veracruzana Para una vida Sana De la mano De los estudios Para RTV Más Deportes En cámara Jesús Alemán Informó Carlos Serrano Bazán Bien pues ya lo vio usted Ya se encuentra En el estudio Marisa Loar Para platicarnos Acerca de las carreras Pedestres Que están próximas A ocurrir En Jalapa En Veracruz Y bueno pues Desde luego Son las aledañas Marisa buena noche ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Por acompañarnos Muy bien Aquí contagiada De toda la energía Qué barbaridad Como traen pila Estos chicos Oigan pues sí Precisamente estamos Platicando ahorita De que vienen ya Muchas carreras Y sí créanme Que a partir de ahorita Vamos a tener Un maratón Pero de las diferentes Carreras que va a haber Antes de pasar A las de las siguientes semanas Quiero platicarles Y presentarles La medalla De la carrera Que se va a llevar Este fin de semana En Tlacolulan La medalla está hermosa Tuve la oportunidad De tener la primicia Aquí está Es una medalla Muy bonita Les diría que los invito A que se inscriban Pero la verdad Es que ya se acabaron Los folios Ya no hay nada De folios Pero a la gente Que se inscribió Es bien importante Que sepan Que los folios Se van a entregar Una hora antes De la carrera El domingo De 5 de la mañana A 6.45 Se van a entregar Los folios únicamente No va a haber entregas Ni antes Ni después Se agotaron ya los lugares Así es Bien importante La gente que vaya Que lleven sus vasos Para hidratación Porque no va a haber Nada desechable Para cuidar precisamente La montaña Muy bien Buena iniciativa Sí La verdad es que sí A veces se nos olvida Los corredores Somos un poquito flojitos Y decimos De seguro ahí conseguimos No En esta ocasión Y más por la situación Que hubo de los incendios En meses pasados Hay que tratar De mantener siempre limpia Esta zona Vamos a ver Que tal nos va en la carrera De ahí El siguiente fin de semana La primera carrera Que vamos a tener Es el 8 de septiembre Es la carrera de aniversario De nuestros amigos De la Universidad Veracruzana Son los 80 años Así que vamos a celebrar Con diferentes eventos Uno de ellos Es la carrera Que se va a llevar a cabo Aquí en Jalapa En el Estadio Jalapeño 3, 5 y 10 kilómetros Recordemos que los 3 kilómetros Son caminatas familiares Para que todos puedan ir Es recreativa Pero para los demás corredores Bueno pues sí Está bastante interesante La premiación Además También No me crean Ya se acabaron los folios Pero por ahí Algunos de los patrocinadores Están rifándolos O dándolos de manera gratuita Entre sus seguidores Así es que Hay que buscar en redes sociales Exactamente Que se metan a las diferentes páginas A la página de la V Y ahí van a encontrar Los últimos folios que quedan Esta es la medalla Y la playera Están hermosos también Muy bonita calidad Así es que quien quiera Todavía participar Pues chequen en redes sociales A ver si les toca Alguna de las cortesías Yo voy a estar en la conducción De este evento Así es que por ahí Los voy a estar esperando Para que se inscriban Y para que pidan la foto también También hasta me voy a peinar Vas a ver Y ahora sí Vamos con lo que mucha gente Nos ha estado preguntando Las carreras para el 15 de septiembre Les tengo cuatro opciones Para que ustedes elijan Y vean que van a hacer Ese día Porque créanme Que vamos a llegar ya Para el Pozole Bien listos en la noche La primera edición Es la ruta de Tlacuache Que es aquí En la zona de Jalapa Es la primera edición Y es una ruta Completamente diferente Son 8 y 13 kilómetros Que se van a estar corriendo La ruta Abarca zonas como El Tronconal Chiltoyac El Castillo Las 6 de enero Y es en un horario Bastante decente 7.30 de la mañana Van a salir en la isla En Bueno Para que ustedes lo vayan Teniendo en cuenta Es por el Tronconal Así que bueno Esa es una de las carreras La siguiente opción Nos podemos ir también A correr al trail del mariachi Que ya Este conocido por muchos Es un trail En el cual al final Uno de los grandes atractivos Que tiene Es que hay Pozole Hay mariachi en vivo Hay muchas rifas Entonces exactamente La gente que quiera ir Son 7 y 12 kilómetros Este año Cambiaron la salida Va a ser en la hacienda Simpisagua Para quienes quieran ir Y bueno Abarca todo lo que es La localidad de Puerto Rico Para los corredores Que quieran ir a conocer Este trail Está padrísimo A mi me gusta mucho Vamos a ver Que tal nos va La siguiente opción Nos vamos a ir hasta Puebla Allá en Puebla Es también la primera edición De este trail Son diferentes distancias Que vamos a estar corriendo allá Para la gente Que quiera participar Es el trail De Huetamalco En Puebla Son 2, 8 y 15 kilómetros Es la primera edición De este trail Para la gente Que quiera ir Está bastante interesante La ruta La gente se está Bueno pues preparando Para recibirlos bien Les recuerdo Huetamalco Puebla 2, 8 y 15 kilómetros Para quienes quieran correr Y para rematar Nos vamos a la carrera Atlética Del 30 aniversario Porque si Vamos ya con la edición Número 30 De esta carrera Que es en Chavarrillo Salida del Chico Termina en Chavarrillo Son 7.4 kilómetros A las 4.45 de la tarde Y al terminar Tenemos tamales Y agua de limón Pues ahí está toda la opción En cuanto al tema De las carreras Que se vienen Para el mes de septiembre Ya prácticamente La próxima semana iniciamos Así que bueno Pues ahí está La opción Usted decide En cuál se inscribe Cuál va a correr Y pues también Se puede ir Hasta de hecho Por el tema gastronómico Así es Y pueden correr Dos el día 15 Y ya de ahí Se van a celebrar Con la familia Así llegamos al final De esta emisión De Más Deportes Agradecemos el favor Y su sintonía Le deseamos Que tenga excelente noche ¡Suscríbete!